Volaré, oh, oh, cantaré Donde no vaya mucha gente Por aquello de escondernos como una ratilla, ¿vale? Que es lo que soy Una vez elegido el destino, amigos Nos tiramos y vamos hacia otro lado Porque eso es lo que hace un buen jugador de Call of Duty Warzone Llegamos al destino que nada tiene que ver con el marcado Y cuidado aquí, gente Nos jugamos un poco la vida Pero aterrizamos de lujo, ¿vale? Nada, poca arma que farmear por aquí, amigos Así que le damos aquí al botón Y para abajo, amigos, venga Perdón, llegamos abajo y... ¿Quién anda ahí? Vale, gente, no hay nadie Vamos por aquí a conseguirlo, gente ¡Ahí va! ¡100 pavos! De momento no veo ninguna ratilla, gente Estoy por aquí buscando, ¿eh? Ahí va, un sniper ¡Mmm, qué maravilla! Esto sí me gusta, amigos Seguimos investigando el tema por aquí por las oficinas, amigos Y vemos que en la mesa de Juan Antonio Rodríguez Tenía un subfusil en el suelo, ¿vale? Guardado por si alguna vez el jefe se ponía tonto Es normal, todo el mundo tiene uno Lo más importante en este tipo de juegos, amigos Es ver siempre si la botella de agua está llena o vacía Llegamos a una especie de sala de espera para el dentista Y vemos aquí una bolsa, ¿vale? La investigamos y vemos que tiene un subfusil, pasta Bueno, lo típico que salen las personas a la calle Últimamente, ya sabéis, esta cosa es un poco así, tensa Salgo a la zona donde la gente sale a fumar un pitillo Y bueno, tenemos aquí lo que parece ser un cofre del Zelda Que lo abrimos Y coño, un chaleco, antibalas Y tengo placas, todo bien Venga, a armarse Pues nada, amigos Ya que tengo un sniper Voy a ojar a la zona ¡Eh! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Hombre, volando! ¡Cuidado, cuidado, gente! Voy a... Si le cazo, me cago en la leche Voy a rodearle Este es mío Este no se escapa Esta ratilla es mía Bueno, amigos De momento no veo al men, ¿vale? Voy por aquí con cuidado ¡Eh! 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 ¡Chaval! Ah, no, por culo No me... ¡Tío, si me has visto claramente! Evidentemente, amigos Como buena rata que soy Miro a ver qué lleva encima Para quitárselo, ¿vale? Vamos a ver Tenemos aquí pasta Tenemos cositas, ¿vale? Bueno, poco más, amigos Se queda aquí el men Y nada, gente Ya que tengo un sniper Vamos a ver si alguna ratilla Está huyendo del gas, ¿vale? Vamos a ver si hay alguno Corriendo por su vida Y le puedo dar un soplazo En la oreja, ¿vale? Vamos a ver Si no... De momento no veo a nadie por aquí Nada, parece que la gente Ha hecho los deberes, ¿vale? Y ha huido del gas a tiempo Nada, amigos Seguimos sin ver a nadie por aquí Nada por aquí Nada por allí ¡Coño! ¡El Braffide! ¡Vamos para allá, gente! ¡El Sekiro rebajado! ¡Venga, vamos para allá! ¡A pillarlo! Y nada, gente Norma número uno del Warzone ¿Vale? Antes de saltar a cualquier lado Tenéis que mirar si hay alguien allí Antes de nada, ¿vale? Por aquello de que vais a aterrizar Y os van a reventar a balazos ¿Vale? Miráis No hay nadie Pues saltáis ¡Vamos para allá! ¡Vola! Bueno, de momento nadie por aquí, gente Está siendo una partida tranquila Mejor Soy un pacifista Bueno, me voy a echar unos nados, amigos Aquí unos largos Vamos para allá A esta islita Me encuentro agazapado Aquí en un arbusto, amigos Vamos a hablar bajito ¡Eh, eh! Un men, un men Vamos a seguirle A ver qué hace Vamos para allá, amigos Mira, está subiendo Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, ahí ¿Qué hace? ¡Eh! Un conflicto ahí Un conflicto ¡Pin! ¿Todo bien? Gente, allá va el otro Mírale Se está preguntando ¿Por qué no le han dado la kill? Mira, se lo ha cargado Qué grande Me lo ha rematado Qué grande Vamos para allá Mira, está diciendo ¿Por qué no me han dado la kill? Hay un men por aquí ¡Tao! ¡Pum! ¡En toda la huevada! ¡Vamos, amigo! ¡Venga, baila! ¡Toma! ¡Con todo el lag! Bueno, Activision Mi nombre es Darfalgu Tienes mis enlaces a redes sociales ¡Oh, no, mierda! ¡Soy presa del pánico! Perdona el susto, amigos Como iba diciendo, Activision Tienes los enlaces a redes sociales En la descripción del vídeo Podemos trabajar juntos En algún proyecto Estoy disponible Mi horario laboral Es de lunes a viernes Exceptuando martes, miércoles, jueves Y fines de semana Gente, tengo al men Que me quiere matar por aquí cerca Está a nivel 3 Tiene que andar por aquí el men No, no, no sale Tiene que aparecer por esa puerta En cualquier momento Hay más de qué tensión, la virgen Y viene el gas A lo mejor va corriendo delante del gas Como una ratilla Como hemos mencionado antes Nada, amigos El men no viene Así que nos vamos Que viene el efluvio de Balazac Así que venga Cruzamos esta puerta, gente Salimos a la calle Ningún tipo de problema Saltamos por aquí Ahí va Cuidado que me dispara en la ventana Amigos, arriba Me cago en la leche ¿Dónde disparaba yo al coche? ¿Qué estaba yo pensando? Con todos ustedes El combate por la supervivencia De la especie Aquí tenemos a Darfalgo Y un señor random Vamos para allá La de uno Ya estamos Empezamos, señores Vamos por la izquierda Ningún tipo de problema Miramos al horizonte No vemos a nadie Derecha, izquierda, arriba ¡Ay, hay un men! Le damos el disparo de aviso Rodeamos la caja A ver si nos está timando De momento lanzan una granada Allá al fondo Ningún tipo de problema El pavo Ha huido como una rata Continuamos buscando gente Ningún tipo No vemos ninguna señal del men Sí, seguimos para el fondo A ver si está por ahí escondido Nada, no vemos a nadie, gente No pasa nada Sale el carcelero Por cierto, ahí está Es para meter chicha al duelo Se están batiendo con él a muerte Continuamos rodeando esta cosa Para atacar por la espalda Somos unas ratas Somos un puzzle Ya sabéis Somos unos puzzles Atacamos al men Ahí está Luchando con el carcelero ¡Lisparo! La cabeza directa Se acabó el combate Darfago vuelve a la acción A ver amigos Siendo sinceros Tal y como está el tema Me voy a quedar sobrevolando la zona Como un maldito buitre Todo lo que pueda ¿Vale? Para que Cuanto menos men Queden en el suelo Más posibilidades tenemos de ganar ¿Vale? De eso va el bate royal De escóndete como una rata Toda la partida Y cuando quede un men Sal a verse y suerte Y le matas Bueno gente Os voy a ahorrar Muchos minutos de vídeo Así que aquí me dan ya El disparo de aviso De que estoy haciendo trampa Que ya está bien Que baja ya bro Que esto es un combate a muerte Nos escondemos Tras las rocas amigos Voy a dejar todo esto De seguido ¿Vale? No va a haber cortes Para que veáis lo que pasó Hasta el final Seguimos gente Y nada Nos ponemos las placas y tal Que manda un par de tiros por ahí Me han quitado un poquito de vida Bueno de vida ¿No? Gente De placas ¿Vale? Vamos a recargarlas Tenemos dos De momento no vemos a nadie Gente El círculo ya es muy pequeño Está la cosa tensa Amigos Vemos un men ahí al fondo ¿De acuerdo? Pero evidentemente llevo escopeta ¿Vale? Y darle un tiro Va a ser para que le haga cosquillas Nada más Y simplemente lo que voy a hacer Es llamarle la atención Para que venga a matarme De repente me ve un men ¿De acuerdo? Me da disparos Esta es la parte de arriba Me sigue disparando No sé de dónde vienen En teoría vienen por arriba O sea de frente Pero no lo veo Me pongo aquí nervioso Amigos Empiezo a huir Como un pussy El círculo se ha cerrado Está muy pequeño ya No vemos a nadie Allá al fondo hay un men En los árboles Vamos a intentar ir para allá Venga Estamos a tiro abierto Madre mía Campo abierto Un tiro fácil Somos piros Llegamos al arbusto Todo bien Aquí hay un conflicto Disparamos Le damos una hostia El pavo está dudoso Diciendo por dónde Me atacan Madre mía Otro golpe Por ahí Otro por allí Se lleva un golpe Ahí está la kill amigos Recargo tranquilamente Y lo que pasa a continuación Es lo siguiente amigos Como soy un señor Que se dedica a juegos de RPG Sobre todo Y este tipo de juegos De género No lo suele tocar Pues lo que pasa Es que no remato al men Tenía que haberle rematado Porque tenía un rehabilitador Que lo usa tranquilamente Y yo no me di cuenta Y cuando se vuelve a levantar Me da un par de disparos Y me manda a la mierda ¿Vale? Me manda a tanquear Queridos amigos Así que nada amigos Me dan el bronce Y yo lo tiro al suelo Porque estoy enfadado Porque soy un imbécil Por no darme cuenta Y no rematar al men ¿De acuerdo? Así que aquí despido el vídeo Dadle like Y suscribiros si queréis O no Yo que sé Me da igual ya Yo me despido Adiós Buenas tardes Yo me despido ya Es que asco de juego De verdad